El corazón, el peño a la tierra, y todo el pleno a la tierra Al arroz de la tierra, y todo el pleno a la tierra Al arroz de la tierra, y todo el pleno a la tierra Al arroz de la tierra, y todo el pleno a la tierra Para los que no lo conocen, voy a observar. Síganle. Pues ya ves, Daniel, hay uno que tiene mala vida. Miren, esas lanchitas también, ¿no? Por ahí. Es una pura comedia. Esas no se quedan dando como cortitas. Cuando hay el lujo ahí, mi chelada No hay lujo ni de chelada No hay lujo ni de chelada Saco de su alma, mi chelada Me corta de Dios en tiro ¡Echon los perros! La reina del sur, el jefe de jefes Caminos de Guanajuato No vale nada la vida La reina del sur, el jefe de jefes Yo ya vi que te voy a estar en el sur Comienza siempre y la canta La reina del sur, el jefe de jefes Comienza siempre y la canta La reina del sur, el jefe de jefes La reina del sur, el jefe de jefes Que pasa el corazón conmigo Volteces por Salamanca Y ahí me des el recuerdo No pases porque me muero Pero no te voy a estar en el sur, el jefe de jefes Y en el sur, el jefe de jefes Ya está y está, está y está El vuelo de los del sur Amor El jefe de jefes La vendedera, la vendedera. La vendedera, la vendedera. La vendedera, la vendedera.